Ya sabéis que YouTube está loco, está roto a veces Les varía un poco y no os llegan las notificaciones Así que ya sabéis darle a la campanita Sabéis que vuestros likes me ayudan un montón A seguir subiendo contenido, así que ya sabéis Campanitas y os llegarán todos los vídeos Bienvenidos chicos y chicas Perros y gatos entre extraterrestres al canal GamerMisionTV, yo soy Nivalgar y esto es MuLegend, bueno, hoy vamos a hacer una Pequeña guía sobre mascotas Le damos a U Y como veis aquí tengo varias mascotas Ya leveadas a nivel 10, esta es de nivel 2 Esta es de nivel 1 Y este otro kobold Pues de nivel 1 también Bueno, os voy a explicar Pues lo básico, como levearlas Y como Ugradearlas Como subirlas de nivel Para empezar siempre os va a hacer falta un par de mascotas Bueno Eso para ugradear, pero bueno Vamos a empezar por el primero, donde conseguirlas Bueno, ahora mismo yo estoy en el jardín de Fabrice Estoy aquí en el jardín de Fabrice Que acabo de hacer mis dos Mis dos strikes Y bueno Vamos a ir también a abrir Los cubes que nos han dado el jardín de Fabrice Y las mascotas Bueno, pues haciendo Si sois platino podéis hacer dos Dos strikes Si no, pues uno solo Si no sois platino Si sois free Pues uno solo Lo hacéis todos los días Y es una de las opciones Para conseguir las mascotas No se consiguen en otro sitio Nada más que en el jardín de Fabrice O en la cat shop En la tienda de Milagro Real Bueno, vamos aquí a mascotas Como veis Aquí tenemos por 3000 zen rojo Tenemos 11 Nos regalarían una Y si no, pues 300 zen rojo Podríamos comprar caja a caja Y bueno Y después las piedras de evolución Esto sería la manera de conseguir las mascotas Bueno, como dije Vamos a abrir Tengo cuatro cajitas aquí para abrir Y bueno Nos han dado un Bueno, rastro de destrucción Que es un material que hace falta para gradear Y bueno Y como no tengo zen rojo Pues no podría Seguir abriendo Con trimar si tenéis Bueno, si pagáis Pues os lleváis Si pagáis zen rojo Pues tendréis más opciones De tirar Eh A conseguir mejores mascotas Por supuesto Bueno, una piedra de evolución Esto es lo que suelen Más o menos Lo que suelen dar Y bueno Y tres joyas de bendición Tendríais la opción De que os cayera Pues una mascota Os aparecería aquí La registraríais Y ya está Bueno, ahora Os voy a explicar Lo que es el leveo de mascotas El leveo de mascotas Tienes que equiparla Tienes que invocarla Yo las acabo de De sacar De De aquí Las tenía registradas como camaradas invocadas Y por ejemplo Bueno Vamos a invocar esta Tiene que estar siempre invocada La mascota que queréis levear La levearéis de De uno a cero Y os aparecen las estrellitas abajo Como veis cien por cien Esta mascota está leveada Cualquiera de ellas Por ejemplo Si después clicamos a la otra Sería como camaradas Estas entrarían como camaradas Cada Tendríais un hueco Designado por Ya abierto Los otros tres huecos Hay que pagar gemas Por él Por cada hueco Tendréis que ir pagando gemas Bueno Vamos a quitarlas de aquí Y ahora Os voy a explicar el crecimiento Una vez leveadas Por ejemplo Para levear Un kobol O una larva O cualquier otro A nivel uno Os haría dos faltas Dos kobols De nivel cero Leveados a nivel diez Y esto va a ser más sencillo Ahora os lo explico Bueno Yo tengo dos kobols De nivel uno Que ya los tengo leveados Y antes de eso Ya conseguí cuatro kobols De nivel cero Para hacerme estos dos Y bueno Nos iríamos a crecimiento Y este kobol Si os fijáis Cuando asciende A nivel dos Cambia su imagen Si os fijáis Bueno Y os haría falta Un kobol Y material de mascota Sería otro kobol Del mismo nivel De nivel uno Por ejemplo Y dos piedras De evolución A nivel de cero a uno Os va a pedir Solo una piedra Con que más suba La mascota Con que más nivel tenga Para lograr Para subirla de nivel Y os va a pedir Más piedras de evolución Le damos a evolución Nos gastaríamos Las gemas Y el C Y tendríamos Nuestra mascota De nivel Dos Vamos a Equiparla Como veis Ahí la tenéis Y ya cambia su aspecto De un kobol normal Pues ahora llevo una cintita Y eso Y bueno Lo tendríamos ahora Tendremos que levearlo Si os fijáis Está en 0% No tiene ninguna estrella Pone kobol de nivel 2 A marcelo Bueno Y esta mascota Pues la Meteríamos de camarada Simplemente Si os fijáis Nos acaba de bajar El poder de combate Pero bueno Yo creo que más o menos Cuando esté leveada La mascota A nivel 10 Que os va a costar bastante Tendréis que hacer Bastante Mazmorrilla Laberinto de lupa Y eso Que en laberinto de lupa A niveles Sube muy rápido Bueno Pues bueno Lo conseguiréis Al final conseguiréis Que llegue al nivel 10 Y ahora Para subir Estas dos mascotas Que tengo A nivel 3 Me harían falta Otra mascota A nivel 2 Supuestamente Tendría que tener Dos de nivel 0 Subiría una Otras dos de nivel 0 Lo que se puede decir Cuatro de nivel 0 Para conseguir Dos mascotas De nivel 1 Y esas dos mascotas O levearlas Para conseguir Una mascota De nivel 2 Como acabo de hacer Ahora mismo Entonces con esta Y otra de nivel 2 Podría seguir Al siguiente nivel Una mascotilla Nivel 3 Bueno Os he explicado Donde conseguir Las mascotas Como levearlas Levearlas Las podéis levear Siempre Donde vosotros queráis Pero la que queréis Levear Siempre tiene que ir Como invocada Después las otras Las podéis poner Como mascota De camarada Una de apoyo Y la que tendréis Que llevar Invocada Para que se levee Y bueno También os he explicado Como gradador Lo acabéis de ver Es fácil Nos hace falta Las piedras de invocación Y como digo Piedras de invocación Las puedes comprar Por dinero O simplemente Como habéis visto Que me acaba de caer Haciendo Fabrís Vais todos los días Abrís 3 o 4 Lo dejáis ahí Abrís 3 o 4 cofres Y malo sea Que nos caiga Una piedra de evolución Si no También os puede caer Aquí la tengo Fragmento de piedra de evolución Yo tengo un 43 Que también caen En el jardín de Fabrís Cuando abrís las cajas Y simplemente Os iríais Al artesano Que es lo que vamos a hacer Ahora mismo También para dejaros Ya todo explicado Nos vamos aquí A la zona comercial Vamos a hacerlo rápido Al ser para ti No tenéis el teletransporte A cualquier sitio En un momentito Y bueno Y esta sería la manera De conseguir mascotas Deu gradearlas Y bueno Es una guía Bastante sencilla Funcionar con todas las mascotas Y Cuando me toque una mascota O cuando renueve O compre algún día Una mascota Creo que las mascotas De compra Pues Creo que se puede No gradear Con Cobols O otra mascota No os podría decir Ahora mismo Pero más o menos Fue lo que entendí Bueno Nos iríamos aquí A consumibles Y piedra de evolución Aquí la tendríamos Con 20 fragmentos Fabricaríamos una Piedra de evolución Serían 80.000 Y bueno Vamos a fabricarla Para que la veáis Y ahí está Hemos fabricado Una piedra de evolución Esto también Suele caer En las cajas de Fabricio Hacerlo todos los días Todas las RIS que tenéis En la ¿Cómo se llama? En la cámara del deber Tendréis que hacerlas Todos los días Simplemente Pues bueno Perdón En la cámara no En la sala del deber Tendréis que hacerlas Todos los días Y poquito a poquito Bueno Pues igual que el sello de poder Que se guardea también Haciendo torre infinita Que sirve para guardear alas Que eso ya lo veremos En otro vídeo Ya os haré otra pequeña guía Y bueno Como dije ya En otros vídeos que tengo Lo bueno del PVP también Si tenéis tiempo Y podéis echar PVP Aquí podéis conseguir Por 12 sellos Esto Pues todos los días Torre infinita Y todos los días Un poquito de PVP Al final acabaréis teniendo Pues bueno Las alas Pues a un nivel Bastante aceptable Yo las tengo aún A nivel 1 Porque a partir de nivel 1 Ya piden Creo que Echando cuentas Creo que eran 56 o 58 piedras Y bueno Eso ya lo explicaré En otro vídeo Como se guardan en las alas Es muy sencillo Y muy fácil también Y bueno Hoy ha sido La explicación De cómo levear mascotas Dónde conseguirlas Y cómo gradearlas Ya sabéis Que vuestros likes Me ayudan a seguir Subiendo contenido Y ya sabéis Los juegos son para disfrutarlos ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias! Gracias.